Los Diablos Rojos del Toluca se preparan para encarar el torneo de apertura 2021 de la Liga MX, para el cual podrían perder al delantero Michel Estrada, quien es pretendido por el Boca Juniors desde hace varias semanas. Según información del periodista Nahuel Ferreira, el conjunto ya habría presentado una oferta formal al Toluca por la carta de Estrada, pues están dispuestos a pagar 2.5 millones de dólares por el 50% del pase del atacante ecuatoriano. Boca incluso ya se habría arreglado con el jugador de los Diablos Rojos del Toluca en el tema contratual, por lo que únicamente restaría que el Toluca acepte la oferta del cuadro argentino para que Estrada salga en este mercado de verano. Desde Boca le enviaron una oferta de manera formal a Toluca por el 50% del pase del delantero Michel Estrada, la misma sería de 2.5 millones de dólares. El contrato del jugador con Boca ya está hablado, ahora esperan una respuesta del club mexicano que se daría los próximos días. En el clausura 2021 Michel Estrada disputó un total de 17 encuentros, 14 de ellos como titular en los cuales logró marcar 6 anotaciones. ¿Y tú crees que Estrada debe salir del Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.